Ya llevamos aquí bastante tiempo, es el curso 14-15 y la respuesta del primer curso fue fantástica, cada año ha ido creciendo, hemos rebasado los 100 alumnos, es decir, la expectación ha respondido a lo que esperábamos. Sí, muy bien, muy bien. Realmente se puede estar en la universidad de experiencia hasta 7 años, y después de 7 años si hubiera plaza pues les reenganchamos, pero los ciclos que son 3 años, 6 años y un epílogo del séptimo año, la verdad es que la mayoría de la gente que empieza, si no tiene algún problema extra académico, continúan porque están contentos de la clave, pues que no hay exámenes, no hay exámenes, las materias son atractivas, bueno, pues es una ventana al conocimiento que gusta mucho. La Universidad de la Experiencia de Alcaniz, que inició saludura en el curso 2014-2015, con una previsión de 70 alumnos, es hoy una agotosa realidad, ya que ahora mismo contamos con algo más de 100 alumnos en la preinscripción, creo que de 106 concretamente. Hoy la ponencia en la que voy a hablar sobre periodismo y opinión pública, la voy a centrar en un ámbito que es muy desconocido para ellos, pero también para nosotros, para los periodistas, que somos autodidactas y estamos constantemente aprendiendo. Vamos a hablar de digitalización, de las nuevas narrativas periodísticas y sobre todo de qué son las redes sociales, las fake news y cómo nos llegan a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter y cómo están generando cambios sociales en todo el mundo, cambios políticos y también en el medio local. Vamos a hablar mucho de periodismo de proximidad, de lo importante que es estar en el territorio, de estar ahí para contar las noticias y de casos que nos han sucedido a nosotros también concretos en los que nos hemos tenido que enfrentar a bulos muy serios. Las ponencias las aplican en su día a día, casi todo lo que vamos a hablar hoy, después cuando lleguen a casa lo van a poder poner en práctica en su día a día, en el ordenador, cuando les llega una información al teléfono móvil, para ser capaces por sí mismos de diferenciar entre las informaciones que son y no son fiables y ahí los medios ahora mismo, los periódicos, las radios, las televisiones, los periodistas en general, tenemos nuestra gran oportunidad, sobre todo de recuperar y mantener la confianza con los ciudadanos. Bueno, yo creo que todo lo de ampliar conocimientos es bueno, entonces teniendo tiempo libre yo creo que hay que aprovecharlo y la mejor forma de aprovecharla creo que es esta, el asistir a unas conferencias que tratan de unos temas que me parecen interesantes. Este año ha sido el primero, me estreno, así que no sé lo que me va a encontrar, pero me imagino que será bueno. Y cada año hay más gente, o sea que señal de que la cosa funciona. Muy bien, estoy encantada, voy a ver si termino hasta el final, eso es lo que me gustaría. Pues no sé, es un ambiente diferente, empezamos pues unas cuantas. Mi marido era el que casi lo empezó y entonces pues no sé, nos apuntamos los dos y él estuvo tres años de coordinador y yo pues él terminó y lo he seguido. Soy alumno del primero, soy de los más antiguos. Pues me llamó bastante la atención un profesor que vino que era coronel de la UME de Zaragoza, estuvimos muy bien con ellos. Bueno, todos los profesores han sido muy buenos, en general todos muy buenos y muy agradecidos a ellos. Pero él lo considera bastante excelente porque son personas que no pueden hablar todo, ¿verdad? Porque por la categoría que tienen, ¿verdad? Pero muy bien. Y luego nos enseña Zaragoza con los efectivos que tiene la UME en la capital.